Las urbanizaciones en Panamá Oeste avanzan. Pero más allá del mundo de concreto y asfalto de la ciudad, se extiende un paraíso verde de fincas, bosques y ríos que dan vida a la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Aquí, en esta subcuenca que nutre al lago Gatún del elemento vital, el agua es atesorada con alma y trabajo por un grupo creciente de pobladores que creen en los beneficios de un ambiente sano y productivo. Los mayores preparan a los jóvenes como nuevos guardianes de los ríos y los bosques. Renace fortalecida en la nueva generación una cultura de cuidado por la naturaleza y se siente su efecto en este universo acuático. Yo tengo 22 años de estar en la comunidad y comenzamos en este proceso en el 2006. Del 2006 hasta acá, la agricultura se ha ido manteniendo, la ganadería se ha ido manteniendo, pero también la población ha ido manteniendo los bosques. Ha mejorado mucho lo que es el cuido de mantener un ojo de agua con bastantes árboles a la cabecera, porque eso en el tiempo de verano el agua se mantiene a nivel casi. Yo siento que es por los árboles que tiene hacia arriba, a la orilla, pues, del ojo de agua. La tierra se mantiene fresca y siento que eso le ha ayudado mucho. Y por eso es que yo, bueno, trato de conservar el suelo fresco. Primero, número uno, si no cuidan el agua, no se protege, no tuvieran agua, porque la mayoría de la gente de lo que es la capital, Arraiján, toman el agua de allá. Y si acá nosotros no cuidamos, allá qué problema para que llegue el agua. Mis nietos están tomando conciencia y lo saben. Para lo segundo, que es el paso de los barcos, para poder que ellos pasen hay que cuidar el agua. Nosotros sí tuvimos capacitaciones con la CEP. Fue bueno porque sí sabemos que sí se puede trabajar lo que es la apicultura con el medio ambiente, la naturaleza, donde las colmenas puedan sentirse libres, puedan tener conexión con ese ambiente, en la floración y en lo que ellas necesitan. Los jóvenes están pendientes de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, en lo que es la reforestación. Y sabemos que para mantener un negocio como la apicultura, es necesario que el joven se enfoque en que hay que reforestar plantones, árboles que produzcan mucha floración. Entonces, los jóvenes son conscientes en este tiempo de que se necesita reforestar. Desde los inicios estuve en el tema de las redes jóvenes. También estuve en el comité local, ahora en el consejo consultivo en el cual estoy actualmente. Aprendí muchas cosas ahí sobre metodologías, cómo hacer un buen trabajo en la gestión dentro de la región. Y ahorita mismo lo estoy replicando. Gracias a esos conocimientos que he obtenido a través de los talleres que el Canal de Panamá ha implantado a nosotros como miembros de la cuenca. Bueno, ahora nosotros nos encargamos de que por cada árbol que nosotros veamos que corta o algo así, nosotros venimos y sembramos tres árboles más. Vemos la diferencia que los jóvenes preguntan mucho por lo que sería cuándo sería la siembra de los árboles. Y se ve mucho la diferencia a los tiempos de antes, porque antes no sería mucho lo que sería la siembra de árboles. Ahora hay mucho más siembra de árboles, la verdad. A los estudiantes le recalcamos la importancia de que es el cuidado del medio ambiente, ya que si no tenemos un medio ambiente sano, no podemos sobrevivirlo. Entonces también le hablamos la importancia del cuidado del agua, el cuidado que tienen que tener con los ríos, porque aquí en Santa Clara, aquí en El Irio, hay muchos ríos. Animamos a los niños a que recojan lo que sería basura, dándoles talleres de que en sus casas pueden tener siembras y cómo lo pueden realizar. Con pequeñas cosas se pueden realizar grandes logros. Es necesario que el joven entienda de que tiene en sus manos la responsabilidad de restaurar todos los ecosistemas necesarios que nosotros necesitamos. Tiene esa tarea hoy y por siempre. ¡Gracias!